En la época de los humanos, los cuidadores del Wrigley Field cortaban la hierba regularmente y la trataban con productos químicos para que no arraigase ninguna semilla. Pero sin equipos de mantenimiento, las semillas caídas con los excrementos de las aves echan raíces entre la hierba. Pronto brota un seto que alcanzará los 3 metros de altura. Sería imposible sacar de ahí una pelota. Diez años después de la humanidad. Diez años después de la humanidad. En el centro de Chicago, un edificio de 110 pisos, la torre Sears, se deteriora lentamente. Después del gran incendio de Chicago, en 1871, la ciudad empezó a reconstruirse verticalmente con estructuras de acero. Fue el nacimiento de los rascacielos. Ahora, el agua de lluvia encharca y pudre el tejado de la torre Sears. La humedad penetra por la estructura. Y los pernos que sujetan los paneles de vidrio y aluminio empiezan a oxidarse. El viento helado, la lluvia y la nieve azotan con violencia el enorme armazón. Algunas placas se desprenden del edificio y se estrellan contra la calzada. De momento, todavía es posible adivinar que la ciudad de Chicago fue en el pasado una gran metrópoli. Pero, ¿cómo será 30 años después de nuestra desaparición? Para averiguarlo, no necesitamos una bola de cristal. Solo tenemos que desplazarnos 50 kilómetros, a una ciudad donde eso ya ha ocurrido. 30 años después de la humanidad. Han pasado 30 años desde que desaparecieron los hombres. Para conocer el futuro de las ciudades situadas junto al lago Michigan, como Chicago, solo hay que visitar Getty, en Indiana. Aunque algunas partes de esta metrópoli del Medio Oeste están en buen estado, hay amplias zonas que han sido abandonadas. Getty, Indiana, fue una próspera ciudad de casi 200.000 habitantes. Hasta que la crisis económica provocó el abandono paulatino. Getty fue fundada en 1906 por la compañía US Steel. La ciudad iba a ser habitada por los trabajadores de esa industria. Cuando la economía de la US Steel empezó a declinar, toda la gente se marchó de allí y la ciudad quedó abandonada. A partir de entonces se la conoció como la Pompeya del Medio Oeste. Está en ruinas y no hay nadie en las calles. Es una ciudad en descomposición. Igual que Chicago, la ciudad de Getty contribuyó a unir los grandes lagos mediante el sistema de ferrocarril transcontinental. Eso la ayudó a prosperar. Pero ahora, el lago Michigan es la causa de su degradación. El tiempo en Getty es extremadamente duro. La ciudad está muy cerca del lago, por lo que hay mucha humedad en verano. Y nieve y heladas en invierno. Tenemos ciclos de hielo y de cielo con gran frecuencia. No es raro que en un solo día haya 30 o 40 de estos ciclos en la ciudad. Y eso afecta a los edificios. Hay grandes fluctuaciones de temperatura, de hasta 15 grados en el mismo día. Por eso el agua que ha penetrado en las estructuras se contrae y se expande constantemente. Se congela y se licua. Y puede abrir los muros como un martillo neumático. La estación de Getty, construida en 1910, era un importante enclave del Medio Oeste. Los trenes transportaban acero y miles de pasajeros. Cientos de vagones pasaban por aquí cada día. Pero 30 años soportando la furia de los elementos han pasado factura. Una vez que las claraboyas reventaron, el interior de la estación quedó expuesto. La humedad oxidó los soportes de acero de la estructura, debilitó la mampostería y provocó el derrumbamiento de algunas partes del tejado. Este edificio podía haber resistido simplemente si le hubieran cambiado el tejado, o si alguien se hubiese encargado del mantenimiento de las ventanas. Pero como no se hizo así, el edificio ha quedado devastado. La iglesia más importante de Getty está a solo unas manzanas de la estación. En este lugar la gente se reunía para celebrar bodas y funerales. Esta es la iglesia metodista. Fue construida en 1925 para la comunidad de Getty. Había unos 3.000 parroquianos. Pero después del declive de la ciudad, se redujeron a 200. Por eso, en 1975, dejó de ser iglesia. Cuando la gente desapareció, las labores de mantenimiento, que incluían pintura, carpintería y enlucido, se detuvieron bruscamente. Igual que en la estación de tren, el agua empezó a acumularse en el tejado y abrió un agujero en el techo. El agujero del tejado se hizo más grande y dejó entrar el agua, las heladas y las plantas trepadoras. Los muros se abrieron en grandes grietas y se deterioraron las vigas y la techumbre. Todo el yeso se ha desmoronado. Está en el suelo. Sin la cubierta protectora de yeso, el ladrillo queda al descubierto, atrae humedad y crea moho. Entonces se debilita y acaba rompiéndose, por lo que entra más agua en la iglesia. Ha aparecido gran cantidad de moho en los ladrillos y vemos unas plantas muy pequeñas que crecen entre las baldosas. Dentro de poco, estas plantas se harán grandes y se convertirán en árboles que dañarán aún más los muros. Después de tres décadas expuesta a fuertes vientos, a los rigores del sol y a la nieve, la iglesia apenas puede mantenerse en pie. Resulta increíble entrar en una iglesia de estas dimensiones y pensar que aquí solían venir 3.000 personas a rezar y a celebrar otros ritos. Ahora, vemos que la galería del coro se está desprendiendo del muro. Para imaginar cómo sería la vida sin seres humanos, no conozco un lugar más apropiado que este. Te preguntas qué ha pasado con lo que Dios ha construido. En el centro del casco urbano se encuentra el Palace Theatre, con sus 3.000 asientos. Es una de las salas de espectáculos más antiguas del Medio Oeste. En su mejor momento, en 1925, era un teatro precioso. Por supuesto, ya no queda nada.